¿Cómo rompemos las profecías autocumplidas? 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 Y eso genera que cada vez que hay la oportunidad de hacerlo más bien, haya una reticencia que nos impide avanzar. Entonces, ya generar discusión, enganchar con las obligaciones del Estado y de otros actores que son absolutamente relevantes, sociedad civil, academia, medios de comunicación. Creo que es un camino, quizás, hacia un punto inicial frente a la lucha contra la discriminación racial. ¿Qué otras cosas, Cheche? ¿Qué más podemos proponer? Nosotros hace un tiempo propusimos, por ejemplo, el ingreso directo a la universidad de grupos minoritarios. Y cuando yo hablo de grupos minoritarios, salto de la particularidad, la generalidad de la nación. A Chánica, Chipivos, Moras, Boras, Afros, etc. Tienen, por la misma situación de desculturamiento al cual han sido sometidos durante tanto tiempo, de repente no están en las mismas condiciones de postular a una universidad igual que los jóvenes de la urbe. Porque acá los alumnos tienen clases los cinco días de la semana, mientras que, por ejemplo, en provincia hay profesores que llegan, que se les conoce con el nombre de Maju, que vienen solamente martes y jueves a clases, ¿no? Y el resto no van porque vienen de muy lejos o cobran una vez al mes o cosas por el estilo. Entonces, nosotros, junto con la Universidad de San Marcos, hicimos esa posibilidad de que los jóvenes de las comunidades minoritarios puedan ingresar, ¿no?, para que ellos se conviertan en un elemento de referencia a futuro, ¿no? Porque resolver los problemas particulares del presente no implica que resolvas el problema del futuro, hay que resolver el problema a futuro. Y en esa medida es que nosotros estamos trabajando. Y por otro lado es también el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial es grave porque un muchachito, X o W, que roba una cartera, le ponen cuatro, cinco, seis años. Y un tipo que roba X cantidad le ponen cuatro años o cinco años. Entonces, la balanza de la justicia no es equilibrada, ¿no? Y no estoy hablando de negros solamente, estoy hablando de andinos, de cholos, de selváticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que uno de los elementos con los cuales se puede manejar, manejar, sigo insistiendo, de que la educación es una de las salidas que le podemos dar. Pero fundamentalmente es el Estado que tiene que establecer, tal como lo han planteado políticas públicas, ¿no? No de derechos para, sino derechos para la población en general, que reivindique a las minorías como parte de la nación, porque son vistos como bichos raros. Ya hemos visto hace un buen tiempo los hermanos del sur vinieron y se les estaba viendo como bichos raros. Son nacionales, son con nacionales y, por lo tanto, el derecho a la peruanidad implica el deber y el derecho a estar en cualquier parte del Perú y no en zonas restringidas. Como he visto que algunos los parques no quieren que camine o cosas por el estilo, ¿no? Que hay que superar eso. El Perú es una nación compleja, ¿no? O sea, es racista, acá hemos hecho alguna vez, hemos tratado del tema, pero como ustedes comentan, adicionalmente hay poblaciones vulnerables, porque históricamente, por el contexto, por los prejuicios, etc., no acceden a estas oportunidades y entonces, como bien has comentado, Valeria, se tienen que a veces aplicar políticas afirmativas, ¿no? Estas como las que ha comentado en este momento Cheche, ¿no? Sin embargo, no solamente es necesario este tipo de políticas afirmativas, sino ya desde el punto de vista más cultural y amplio. ¿Qué otras cosas podríamos plantear, Sharon? Sí, creo que algo que has estado rondando en esta conversación es precisamente el tema del lenguaje. El lenguaje que utilizamos para referirnos no solo al problema en sí, sino incluso a las mismas personas de la sentencia africana en nuestro país. Entonces, cuando he hecho mis investigaciones al respecto, he encontrado que hay un vínculo entre aquellas situaciones en las cuales utilizamos palabras como negro o negra y el uso de estereotipos étnico-raciales, ¿cierto? Entonces, esta relación entre cómo utilizamos el lenguaje para referirse a nosotras y nosotros, para referirse a las personas de ascendencia africana, nos lleva a una práctica muy cotidiana y una decisión que tomamos todos los días al momento de conversar, de hablar del problema, ¿cierto? Entonces, algo tan simple como repreguntarnos por qué es necesario usar las categorías étnicas y raciales en el día a día. ¿En qué situaciones es que utilizamos la categoría o la etiqueta negro o negra para referirnos a alguien? ¿En qué situaciones se usan? O sea, porque generalmente, es una buena pregunta, ¿en qué situaciones se usan? Sí, es una reflexión que les invito a todas y a todos a realizar porque es precisamente ahí que te das cuenta que probablemente lo has usado para referirte a alguien que no está en la sala, ¿no? ¿Cómo es Charun? A Charun es negra. ¿Y qué cosa quiere decir eso? ¿Solamente es respecto a mi aspecto físico o tiene que ver nuevamente a los estereotipos y a las expectativas que pueden construirse respecto a mí? ¿Cierto? Entonces, solamente es interesante como este cambio en la lógica, en algo tan simple y tan cotidiano como el lenguaje, puede llevarnos a cambios mucho más profundos porque finalmente tiene que ver con la educación, tiene que ver con la forma en la cual educamos a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cierto? Entonces... Claro, puede ser mucho pedir, Brenda, pero podríamos hacer el auto ejercicio como peruanos, aquí se ha hablado mucho de que al final todos somos peruanos, el auto ejercicio de evitar motes o adjetivaciones vinculadas a cómo nos vemos. Es muy difícil lograr eso porque mi experiencia, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, está mal visto que la gente describa a alguien por el color, por sus características físicas, porque evidentemente, pues, como ustedes han explicado, le generas un estereotipo. Y no solamente a él, sino a toda esa comunidad. ¿Podríamos hacer el auto ejercicio nosotros de tratar de evitar usar estas categorías que se refieren a lo físico? Y en realidad es una pregunta bastante interesante en el sentido de que consideramos que cuando hablamos de un país que reconoce su diversidad, es hablar de un país que se mira y eso es lo que no está pasando. Entonces, es realmente, es un proceso, consideramos, largo desde todos los esfuerzos que se puedan sumar para lograr a eso, en la medida que no normalicemos, en la medida, y es un ejercicio de poder, el decirte negro con una connotación específica es colocarte en un lugar, ¿no? Entonces, en esta lógica de hablar de políticas afirmativas, me toca mencionar como representante del Ministerio de Cultura en este caso, que tenemos la política nacional del pueblo afroperuano. Pero más allá, digamos, de esta política que es multisectorial y que está diseñada desde un enfoque de derechos y que simplemente de interculturalidad, de cómo mirar al otro, de cómo reconocer y de cómo fortalecer en el marco del ejercicio de derechos, quiero mencionar algo, que una forma de poder trabajar hacia esta condición de peruanidad tiene que ver con una visibilidad estadística, por ejemplo. Perfecto, sobre eso vamos a volver, prenda, después del corte, así que no se vayan, esto es Pensando en el Perú. ¡Gracias!